Lo más trending es la Comic-Con. Todo porque una colombiana fue reconocida en los premios Eisner, conocidos popularmente como los Oscar del universo de las viñetas y que se entregan en el marco de la Comic-Con. Se trata de Lorena Álvarez, autora de Jicotea y Nightlights, que ocupó el primer Ross Manning destinado a nuevas promesas del cómic durante la edición número 50 de esta importante fiesta cultural. La obra de Lorena nos lleva de vuelta con Sandy, y una pequeña niña con una imaginación desbordante que le hace vivir un sinfín de aventuras. Jicotea está editada en España por Asti Berry y supone una explosión visual absoluta para el lector.